Quiero agradecer la presencia del señor Contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, con quien hemos tenido una muy productiva reunión. Quiero informarles que hoy he firmado todos los decretos correspondientes a facultades extraordinarias presidenciales otorgadas por el Congreso para reglamentar la reforma a la Contraloría General de la Nación. Y creo además que se hace la expedición de estos decretos en un muy buen momento, porque pondremos en funcionamiento con el señor Contralor las nuevas políticas de acompañamiento en el control fiscal para hacerle seguimiento a todas y cada una de las medidas que tiene hoy nuestro país como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada hace días para enfrentar la pandemia del coronavirus. Este es un ejercicio de trabajo mancomunado, donde todos estamos trabajando institucionalmente para sacar nuestro país adelante en esta situación. El señor Contralor ha manifestado todo el respaldo y en su independencia no solamente hará este acompañamiento, sino que también velará porque los recursos que se empleen para atender esta pandemia cumplan con el principal mandato, que es la defensa de la salud de los colombianos. Quiero agradecerle, señor Contralor, y si usted me permite, antes de darle el uso de la palabra, también quiero informarles a ustedes que luego de la reunión de presidentes de ProSur que tuvimos en la mañana, hicimos también un ejercicio de coordinación fronteriza con el Brasil, con el Perú y con el Ecuador, a partir del cual he tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. Aquí se cierra con el Perú, con el Brasil y con el Ecuador de manera coordinada, preservando el transporte de carga y el transporte de bienes y enseres que hacen parte de los estrictos controles fronterizos. Estas medidas se toman coordinadamente para proteger a nuestros países frente al coronavirus, para tener más controles en los puntos fronterizos y lo estaremos monitoreando con las autoridades de esos países. Así que creo que esa es una decisión que sale de ese importante encuentro que tuvimos virtualmente esta mañana con los presidentes de ProSur. Le doy la palabra, señor Contralor General de la Nación. Presidente, muchas gracias. Queremos agradecerle desde la Contraloría General de la República porque hoy haya usted firmado los decretos que hacen realidad el control preventivo, concomitante y posterior. Y queremos decirle que tiene todo nuestro apoyo para ese acompañamiento en ese control concomitante que es tan necesario para que los recursos en esta emergencia lleguen a quien más los necesitan. Por eso, lo que pedimos esta noche es en torno a los alcaldes y gobernadores que todas las decisiones que tomen sean en coordinación con el Gobierno Nacional y que vamos a estar desde el día de mañana muy atentos a todo su accionar y ejecución de recursos para que sea eficiente y rápida en la atención de la emergencia como tal que hoy vive el país. Es clave que ustedes entiendan también un tema. Y es que hoy lo que ha sucedido y que hemos encontrado en varios de los aeropuertos del país gracias al acompañamiento que se viene realizando al día de hoy es que hace falta personal médico de las secretarías de salud dentro de las pesquisas que ha hecho la Contraloría General. Por eso es clave que este accionar de los alcaldes y gobernadores sea claro y contundente en cada uno de sus departamentos y municipios, en cada uno de los puertos, aeropuertos o centrales de transporte para que desde ese punto de vista sean las secretarías de salud departamental quienes deben hacer esa vigilancia y control con sus respectivas secretarías quienes estén de una u otra manera atendiendo cada uno de estos temas allí. De nuevo, presidente, muchas gracias de verdad por firmar el control preventivo concomitante y posterior que da la cara a un nuevo control fiscal para el país. Gracias, Contralor. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Una pregunta, presidente, con el tema del aeropuerto El Dorado. Hoy se está haciendo una inspección también por parte de la Contraloría General de la República porque hay como una especie de falencia en los protocolos para el coronavirus. ¿Cuál es el llamado para él a ese administrador? Yo quiero aprovechar la pregunta para que reflexionemos también sobre los retos que tienen los controles migratorios en estas condiciones. En primer lugar, estamos frente a una pandemia global que ya ha afectado a más de 140 países, incluyendo Colombia. Nosotros venimos trabajando con la Organización Mundial de la Salud desde el mes de enero. Fuimos el primer país de América Latina en introducir en los controles migratorios las preguntas de control sobre visitantes de los países donde se tenían brotes. fuimos de los primeros países en tomar medidas para hacer control y medición de temperatura en puntos migratorios. Fuimos de los primeros países en introducir lo que es el aislamiento preventivo obligatorio para visitantes y también tomamos decisiones para que no entraran al país extranjeros que no fueran residentes y que se mantuviera el acceso exclusivamente para los nacionales colombianos. Con eso hemos avanzado. Pero, por supuesto, es importante también, como lo dice el Contralor, que los controles en materia de salud se ejercen articuladamente con funcionarios de las secretarías respectivas en los distintos municipios. Hemos trabajado en ese sentido también en Bogotá. El personal migratorio y el personal de la Secretaría han estado presentes. Y si tenemos que fortalecer con más personal, lo haremos. Pero el personal migratorio y el personal de salud tienen una responsabilidad que llega hasta un punto. ¿Por qué? Porque el 80% de los portadores de coronavirus son asintomáticos o tienen síntomas leves. Es casi imposible en un punto de control de aeropuertos detectar de manera inminente que haya una persona que sea portadora. Esa realidad la ha enfrentado el mundo entero. Y en función de eso, se han ido tomando restricciones. En función de eso, aplicamos el aislamiento preventivo de carácter obligatorio. Y por eso no hemos tenido ninguna dubitación cuando se trate de expulsar a extranjeros que estén incumpliendo esa responsabilidad. Y hemos ampliado esos controles también a los colombianos con chequeos aleatorios. Pero también hablemos con claridad. Aquí también necesitamos una colaboración de la ciudadanía y de las familias de esas personas. Si hay personas jóvenes colombianos que llegaron al país y que están sujetas a ese aislamiento preventivo de carácter obligatorio, lo que esperamos es que esas personas lo cumplan. Y aunque no hagan parte de la población más vulnerable frente al ataque del virus, su comportamiento puede comprometer la vida de sus seres queridos o puede generar afectaciones en la salud de otros. Por supuesto que nosotros hemos fortalecido los controles aleatorios y los chequeos y aplicaremos las medidas drásticas que están contempladas en el Código Penal cuando se trata de incumplir normas que se expidan para la contención de una pandemia. Pero aquí también tenemos que salir nosotros como sociedad a hacer una reflexión de responsabilidad ética y moral con toda la sociedad. Esa cultura de la viveza, de la malicia, de creer que las cosas no tocan a unos y que se pueden eludir, en este caso es una pésima conducta frente a la necesidad de la sociedad colombiana. Por eso el llamado es a que esas normas se cumplen. Y por supuesto hemos dado directrices muy claras para fortalecer inclusive en los vuelos nacionales internos información para que haya una gran conciencia ciudadana. Pero lo que nos va a ayudar a nosotros como sociedad a salir adelante es esta capacidad nuestra como sociedad de reaccionar. Estamos hablando de una pandemia que se expande por el mundo. Hace pocos días decía la canciller alemana que podía afectar al 70% de la población de su país. Algunos analistas dicen que en el caso de Estados Unidos puede llegar a afectar hasta el 50% de la población. Y muy seguramente cuando el virus crece hay un gran porcentaje de las personas infectadas que no van a sentir los síntomas o que no van a tener una gran repercusión. Pero nuestra responsabilidad también es proteger a las personas más vulnerables frente a los ataques del virus, que son los adultos mayores. Por eso la conducta de todos en la casa frente al adulto mayor es importante. Expresarle cariño y cuidado, evitando el contacto físico. Ayudándole también al adulto mayor a que esté protegido y que tenga ese aislamiento preventivo. Porque es la población más expuesta al virus. Nosotros tenemos que ser conscientes que depende de los hábitos de todos. Podemos dictar las mejores medidas, las más oportunas, como lo hemos tratado de hacer siempre. Pero si el ciudadano no se lava constantemente las manos, se toca la cara, insiste en saludar de besos, abrazos, chocando las manos, teniendo contacto físico, pues ahí las medidas no van a tener la posibilidad de estar regulando el comportamiento individual en todo momento. Por eso la autorregulación del ciudadano, la manera como actuamos, es bajo una premisa. Si nos protegemos nosotros, protegemos a los demás. Y eso tenemos que entenderlo. Aquí no se trata de buscar culpables y hacer señalamientos o sacar provechos políticos. Aquí estamos, es como sociedad, actuando todos unidos. En este momento es cuando más necesitamos que todas las autoridades, que los organismos de control, que los gobernadores, que los alcaldes, trabajemos con un solo propósito que es Colombia y proteger a Colombia. Por eso, insisto, en la pedagogía diaria, lavarse las manos permanentemente con agua y jabón, no tocarnos la cara, no saludar de beso, de abrazo, chocando físicamente con las manos. Que nosotros, si tenemos síntomas de gripa, nos quedemos en la casa. Si un familiar en la casa tiene gripa, a ese familiar no nos le acerquemos sin tapabocas y pidámosle a ese familiar que también lo use. Que si ahora no estamos yendo al colegio o a las universidades, tratemos de procurar estar el mayor tiempo posible en la casa. No tengamos la idea o la tentación de salir simplemente a desafiar pensando que a un sector lo golpea más que otro. No, porque hoy tenemos que proteger a la población más vulnerable. Insisto en este llamado como sociedad. El éxito de aplanar la curva de expansión de una epidemia está en el comportamiento colectivo, en la inteligencia colaborativa de los ciudadanos. Y ese es el mensaje más importante, Javier. Es el mensaje de todos, sea en la casa, en los aeropuertos. Insisto, todo lo que nosotros podamos hacer por la salud de los colombianos, lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Pero necesitamos también la colaboración de todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Presidente Iván Duque, una pregunta, estamos en vivo para Blu Radio. Presidente, una aclaración sobre el cierre de fronteras terrestres y fluviales con el Ecuador, el Perú y el Brasil. ¿Esto significa que colombianos que estén en Perú, en Ecuador y en Brasil no podrán ingresar vía tierra o vía mar a territorio colombiano? Esto es una muy importante pregunta. En el caso de Venezuela, nosotros procedimos al cierre fronterizo en todos los puntos. En el caso del Perú, el presidente Vizcarra tomó la decisión de cerrar todos los puntos fronterizos, nos explicó en detalle el alcance de la medida y de manera coordinada decidimos acatarlo durante la emergencia sanitaria nuestra que va hasta el 30 de mayo. Ahí, por supuesto, siempre se exceptuarán transportes de carga, entendiendo que hay pasos que son a veces constantes de mercancías, de bienes y enceres entre los países. En el caso particular del Ecuador, también el presidente Lenín Moreno entendió que en la frontera hay que suspender los flujos de pasajeros y, por supuesto, lo que se va a mantener es el transporte de carga, pero se va a insistir en el transbordo para utilizar vehículos de carga colombianos. Ese es el protocolo que se está trabajando entre los ministerios de transporte y las cancillerías. Y en el caso del Brasil, nosotros hablamos con el canciller Araújo esta mañana y también llegamos a esa conclusión de hacer ese cierre y obviamente lo estaremos monitoreando y lo que se trata es que todos nosotros, todos los colombianos, aún en los puntos de frontera, entendamos que esta es una situación excepcional y que esa excepcionalidad radica en que estén cumpliendo las medidas. Esta medida se extenderá hasta el 30 de mayo y la estaremos también monitoreando con las autoridades. Yo sé que para muchas personas esto puede alterar el diario vivir, la comodidad, lo que usualmente se hace, pero estas medidas se toman para ejercer mejores controles en materia de salud y prevenir una rápida propagación del virus. Estas pandemias se extienden por el mundo entero. Ha llegado a Latinoamérica y vamos a seguir viendo más casos. El reto que tenemos como sociedad es que esa propagación sea lo más lenta posible y eso solamente depende de este trabajo coordinado de todos, donde el gobierno fija medidas, pero donde el comportamiento ciudadano en sus hábitos también determina que el virus no llegue a sus seres queridos. Muchísimas, muchísimas gracias.